Música 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 Tia Lardy, baila un poco de mi Compadre fue esta y aqui me llamamos comadrito aqui compadre Daniel mire ve La verdad Aqui tengo tu hijo con este ángel bien lindo es el hijo de aquí con el compadre Daniel Ah vaya miren la verdad si esta muy agradable piensa protagonista puedes bailar mi canines Se pues ah voy a tomar agua todo águac .... ¿Puedo ir por fin? ¿Qué hay que comer? No te voy a aclarar. ¿No te permites? Vale. ¿Qué hay que comer? Y la alba le da klein en este mar del fútbol. ¿Qué hay que comer? silencio. Maestro lerí. b Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no la reto. Es que me gusta. Es que choca la sangre. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. I'm sorry for you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!